Los videojuegos están llenos de topicazos y los topicazos también se representan en países. No voy a decir que España sea diferente al resto del mundo de los videojuegos. Todos los juegos han usado tópicos, incluso de sus países natales, para ser representados. Pero es que hoy quiero hablaros de 5 topicazos en los videojuegos españoles. Ya no es solo la bandera con el aguilucho de Franco en el mapa. Ya no es solo que por ser España tengan que representar a un torero con flamenco. Es que no saben ni escribirlo. Supongo que buscaron dos cosas que les gustan a los españoles, los mesones y la taberna. ¿Qué hacemos? El mesón de la taberna. Pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? ¿Y qué sentido tiene poner flamencas en Barcelona? ¿Y una guerra en una jaula? ¿Qué sentido tiene? Me parece que es exagerado criticar demasiado la representación de Barcelona en The Wildman. Aunque lo cierto es que para cualquiera que haya vivido la ciudad condal, no puede sino dejar de hacerle muchísima, muchísima gracia como se ve nuestra ciudad en este juego. Especialmente porque algunas de las áreas fueron tomadas en obras y cuando se puso a la venta el juego ya se habían convertido en cosas completamente diferentes. Pero claro, como también el resto de la ciudad estaba muy inventado, no es que estuvieran demasiado fuera de lugar. No soy una persona que se moleste demasiado con los topicazos españoles en los videojuegos, pero cuando uno de tus pocos juegos favoritos de fútbol representa a la selección española con un jugador llamado Tonto, no sé si tomármelo de manera ofensiva. Vale, volvemos a lo de siempre. Toreros, lucha, pero ¿por qué si estamos en Pamplona vemos la Sagrada Familia al fondo? Resident Evil 4 ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Vale, no quería decirlo, pero ¿por qué Capcom? ¿Por qué? ¿Por qué parece España del siglo XIV o XIII? ¿Qué sé yo? ¿Por qué hablan en latino? ¿Por qué dicen tonterías? ¿Por qué...? ¡Es hora de rezar!